Es del año 90, en la ciudad de Buenos Aires. Resulta ser que una pareja salía de un albergue transitorio allí, frente al cementerio de la recoleta, ese paradón que hay enfrente. Albergue transitorio. Salía una pareja. Y viene un ladrón, y los apunta, obviamente, y le forcejea con la mujer para quitarle la cartera. Para quitarle la cartera. En la esquina, casi en la esquina. Para quitarle la cartera. Y logra quitarle la cartera. Y se escuchan cinco tiros. La mujer recibe dos tiros, y su pareja, tres tiros. Queda ahí, qué sé yo. El ladrón sale corriendo, y es atrapado por unos custodios que había en el lugar. Sale corriendo para el apurredón, lo agarran los custodios que estaban en el lugar. ¡Pah! ¡Qué desastre! La mujer muere. En el hospital muere de los dos tiros. Ana María Blasi. Ella decía que era modelo. Hija de un conde de Luxemburgo. Decía que tenía 24 años. Siempre se puso en duda que fuese modelo, que tuviese 20 y pico de años, tenía más, tenía 41, y que fuese hija de un conde de Luxemburgo. Pero Ana María Blasi existía y salía del albergue transitorio con su pareja, y es asesinada de dos tiros. Y su cartera, perdón, arrebatada. Y la pareja, la pareja es un capitán de corbeta. Capitán de corbeta. Que recibe tres tiros. Pero en realidad, uno fue en un brazo, el otro le recortió la espalda sin penetrar, y el tercero no llevaba mayor peligro. Pero quedaron los dos tirados ahí. Bueno, al chorro lo agarran enseguida. Juan Martín Tito Colman. Juan Martín Tito Colman. Bueno, lo llevan a la cana, obviamente, atorrente, sin vergüenza, en un robo, disparar contra las víctimas, llevada a la cartera, a toda mano. Y él, cuando llega, cuando lo atrapan, cuando llega a la policía, qué sé yo, en el año 90, los procedimientos penales no eran como ahora, eran diferentes. Bueno, ahí tenemos, mire, alguna detrás de mí, hay algunas fotografías, y qué sé yo. Ella decía que tenía 20 y pico de años, y ella tenía más. Estaba muy arreglada, qué sé yo. Bueno, ¿era modelo? No se supo. Bueno, Tito Colman, el asesino, el ladrón. ¿Qué dice Tito Colman? No, yo no disparé. ¿Cómo no disparaste? Yo no disparé. Además, esto es un pacto. ¿Qué un pacto? Vos sos un chorro. ¿Qué un pacto? Sí, esta señorita me vino a ver para que yo la mate. ¿Eh? La señorita me dijo que yo la tenía que matar. ¿Cuándo te dijo eso? ¿Qué está diciendo? Es más, dice Tito, me dio 200 dólares como anticipo del pago total de 2.000 dólares para que yo la mate. pero, ¿cómo te va a dar plata para que vos la mates? ¿Ah, no? ¿Está la cartera de la chica? Sí, la que vos robaste. ¿Dónde está? Está ahí arriba. Andá y fíjate. Le dice Tito al Cana, que ya lo conocían a Tito, porque Tito hacía 28 años que había estado en Cana y salió de la prisión poco tiempo antes de que esto ocurra. El tipo era de San Martín. Bueno, la cartera de la mujer, la agarra en la cartera de la mujer y le dice, pero, escúchame, se decía entre los policías, no le dé bolilla a este, este es un chorro que nos están haciendo un verso, nos están arrojando la víbora, esto es cualquier cosa. No, no, pero después viene el juez y nos dice que nosotros no hicimos esto, no hicimos esto. Vamos, que Tito, ¿qué decís vos? Que yo no, a ver, me pagó para que la mate. ¿Cuánto te pagó? 2.000 dólares, pero no tenés los 2.000 dólares, no, salame, porque ella me da 200 dólares y me dijo, cuando yo voy a salir a la noche del 9 de marzo de 1990 de un albergue transitorio que queda frente al cementerio de la Recoleta y usted me encuentra ahí y me roba la cartera y me mata. Anda a buscar a la cartera. ¿Por qué? Porque en la cartera estaban los 1.800 dólares que faltaban. Lo abre, 1.800 dólares. Se entraba una mira que lo parió. Además, te digo una cosa, ahí Tito, envalentonado porque parte de su historia, el principio de su historia la estaba comprobando, resulta ser que ahí les dice, y además yo no les disparé, yo no les disparé, hermano, ¿cómo les voy a disparar yo? Yo no soy un tipo de caño, yo ando robando por ahí, ya me comí 28 años de tantos robos que hice, pero yo no soy andar ahí disparándole a la gente y qué sé yo, además yo no les tiré. Escuchame, uno tiene tres balas o, a ver, le pegaron tres tiros, uno no entró en el cuerpo a Dinucci, al capitán de la fragata y a la mujer le pegaron dos tiros y la mataron, la mataste, no, yo tengo un revólver, sí, hay tres balas que son de otro calibre que no disparan, así que yo no pude haber disparado, ¿cómo? Llamá al perito, llaman al perito, estaban todos enloquecidos, escúcheme, un pacto para que el ladrón mate a la mujer, una locura, llaman al perito balístico, le dicen, don perito, ¿qué pasa con el arma de Tito? Tiene tres proyectiles que no son del calibre del revólver, ¿y eso qué significa? Y que no disparan, ¿dónde están? Están acá, estaban dentro del tambor del revólver, o sea, no fueron disparados. Bueno, escúchame una cosa, me están volviendo loco, decía la policía, el comisario, no podían entender lo que estaba pasando, resulta ser que se le venía con el verso del pacto, el arma, como eran los 1800 dólares que aparecieron, o sea, el pago de 2000, como había dicho Tito, el arma de Tito que no dispara, que había tres balas cuando se dispararon cinco, y además Tito dice otra cosa, escuchame una cosa, al señor que está ahí grave en el hospital, al que sobrevivió, al capitán de Fragata de Inucci, el novio de Ana María Blasi, una bala no le entró, me contaron acá tus amigos, los policías, una bala no le entró, no, 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 le recorrió por la espalda, bueno, escúchame, ¿cuánto mide ese tipo? uno 70 y tal, ¿cuánto mido yo? uno 50, ¿y cómo voy a hacer para dispararle de esa manera? Tengo que saltar, yo mido uno 50, soy un enano, y el tipo es un flor de tipo, un tipo alto, ¿cómo hago para dispararle? Para que la bala entre por atrás, ¿me puede explicar que le recorre el cuero cabelludo y la espalda? ¿cómo hago? Para tirarle de arriba hacia abajo, a ver, si yo estoy más bien abajo que arriba, ¿qué lo parió? Hacerle el dermotest, hacerle el dermotest, viejo, dermotest, y ahí va a salir si tiene rastro de pólvora, de fulminante, todo eso, hacerle el dermotest, gatito, hacerle el dermotest, gatito, no en una mano, en las dos manos, hacerle en las dos manos, negativo. ¿Y entonces? Escucha, mentito, pará, 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 pará. Vos decís que esta señorita te fue a ver a vos y te propuso que la mates. Bueno, está bien, pará. ¿Dónde? No, hay en Los Gonzalos, en un bar de San Martín, donde yo paro, me la presentó Jaime, un amigo. Jaime, sí, Jaime, parece Jaime la conocía. ¿Y cómo fue? Y no, y un día yo estaba ahí y viene Jaime y me dice, che, Tito, ¿qué? Hay una chica que te quiere ver. ¿A mí? Sí, hay una chica que te quiere ver. ¿Y por qué no? Le sigue que venga, qué sé yo. Se sienta conmigo y ahí me dice, mire, lo que pasa es lo siguiente, mi novio me contagió el HIV, yo voy a morir. Me dijo la chica, a mí, yo voy a morir, pero quiero que él también muera. Porque me quitó la vida de esta manera. Entonces, yo lo que quiero es contratarlo a usted. Me dieron referencias acá en la zona, estoy buscando, uno me pasó al otro, otro pasó al otro, hasta que llega Jaime y Jaime me habló de usted. Yo le digo, señorita, yo no ando, no ando disparando. mire, yo le pago 2.000 dólares, voy a estar a las 9, perdón, a la medianoche, pasadita, a la medianoche, del 9 de marzo de 1990, ahí me va a hablar que trae, en la esquina, usted, ahí uno se asalta y se lleva a la cartera donde tiene el pago, completo el pago y nos mata a los dos. A mí, porque yo ya no tengo más esperanzas. Y a él, como venganza. Tito, escuchame una cosa, esto no se lo cree de Niega Ardel, ¿cómo es esto? Bueno, los Cana, ¿qué hacen? Van a San Martín y efectivamente hay un bar que se llama Valor Gonzalo, en tal dirección, en tal lugar, entra Valor Gonzalo y dicen, yo vivo los Cana, pero no, ¿conocen a Tito, ustedes, un tal Tito Colman, Juan Martín Tito Colman? Sí, Tito, atorrante, salió de la cárcel hace poco, viene por acá. Y conocen a un tal Jaime, sí, Jaime, un amigo de él, en realidad no es Jaime, se llama Aníbal, pero él se hace decir Jaime porque es medio estafador, bueno, no importa, no importa, pero sí, 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 estamos acá. ¿Ustedes se acuerdan de hace, qué sé yo, unos meses, que a principio de año, más o menos, que vino acá una chica, sí, quiero haberlo visto como decían ahí en el bar, quiero haberlo visto con una chica, pero se confirma todo, ¿quién, quién, quién mató a Ana María Blasi y a Carlos y disparó contra, Carlos Linucha, todo esto, el capitán de Corbetta, se recupera de sus heridas, se recupera de sus heridas y declara eso, justamente, que ellos salían del albergue transitorio, un tipo les disparó y él sintió tres tiros y no puede decir más. Bueno, albergue transitorio, dice, escúchame una cosa, estuvieron mucho donde se sintió, a ver, por qué fuera del albergue transitorio, se puede entender, pero digo, estuvieron un turno, dos turnos, los canas preguntan, ¿vio? Entonces, y Linucha le dice, no, estuvimos 12 minutos, ¿eh? sí, 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 nosotros entramos a las 23.50 del 8 de marzo de 1990, 23.50, al albergue transitorio, pero ¿por qué? y salimos a las 0.02 del 9 de marzo del 90. Don Capitán, ¿y por qué tan poco tiempo? No, porque estamos caminando y ella me dice, la pobre Ana María, que bueno, murió, me dice, me tengo que higienizar. Y bueno, vamos a un café, no, hasta ahora, mirá, acá tenemos el albergue, vamos al albergue, pero vamos a pagar un turno para que vos te higienices, vamos al albergue, van a, van al albergue, claro, ¿por qué? ahí Tito le dice, estaba haciendo tiempo, porque ella me dijo a mí, a las 12 minutos del 9, usted me va a encontrar en la esquina, entonces bueno, pero van confirmando esta cuestión, porque Linucha dice, entramos en el albergue, ella hizo, se higienizó, y salimos, entonces van a ver al conserje del albergue, y le dicen, ¿usted se acuerda, además le digo, en aquel entonces había, vio que estaba la tapa de una revista muy conocida, era un tema nacional, la muerte de esta modelo, supuesta modelo, bueno, van al conserje, el conserje le dice, sí, me acuerdo, entraron a las 23.50, ¿qué lo parió? coincide hasta el horario, ¿y cuántos se quedaron? 12 minutos, pero ¿cómo 12 minutos? ¿a usted no le llamó la atención? sí, a mí me llamó la atención, le dice el conserje, a tal punto que yo, cuando ellos se fueron, me fui a la habitación, y lo que vi en la habitación fue esto, la cama estaba lisita, 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 ni siquiera se sentaron en la cama, obviamente, no la deshicieron, estaba hecha, y estaba lisita, lisita, y se sentaron en el borde de la cama, nada, estaba un poquito usado el baño, nada más, 12.02, salen, y ahí es cuando pasa lo de Tito, creo, reventar, hermano, pero Tito era un ladrón, podía decir, lo que dijera, Tito era un ladrón, lo condenaron a la perpetua, por la muerte de Ana María Blase, y el intento de homicidio de Carlos Dinucci, Carlos Dinucci, todo esto se fue a Francia, y no volvió nunca más, y esa es la historia, pues con todo lo que dijo Tito, y se había un otro tirador, nunca hicieron pruebas, jamás hicieron pruebas en esa época, jamás hicieron pruebas de nada, pasa el Tito Bancana, Tito Bancana le dan 25 años, perpetua, perdón, ya adentro, tomatela, total, es un preso más, este tipo tiene más años en la cárcel, que afuera de la cárcel, que no vamos a poder investigar, a ver, 1.800 dólares, tomatela, Tito después dice una cosa, pasa el tiempo, y le hacen una entrevista en la cárcel, y dice una cosa, donde cambia un poco la historia, y dice lo siguiente, no, mire, la historia es esa, yo no les disparé, yo no sé quién disparó, pues yo no les disparé, los del arma, los del motesto, la mano, usted ve que no lo tuvieron en cuenta, porque acá te condenan por la cara, o por los antecedentes, está bien, está bien, yo ya estoy, un tipo grande, pero yo le quiero decir una cosa, no disparé, y además, no fue el pacto por el HIV, ¿y por qué fue el pacto? Porque en realidad, eso es lo que me dice, cuando me fue a ver, al bar los Gonzalos, ahí me la trajo Jaime, Jaime Aníbal, me dice lo siguiente, mi novio, de Nucci, me regaló un anillo de diamantes, y yo lo empeñé, y sin decirle nada, me hacía falta la plata, y yo lo empeñé, y yo, ¿cómo hago yo para decirle a este tipo, que le empeñé el anillo que me regaló con tanto amor, y por otra parte, que vale una fortuna, de diamantes, un anillo de diamantes? Se me ocurrió, me contaba Blasi a mí, a Tito, no era cosa de HIV, no, me contó, que la manera que se había ocurrido, era contratarme, para que yo, le arrebate, la cartera, me lleve, el anillo de diamantes, y así ella podía justificar, frente a él, que no lo tenía más, Tito, escuchame una cosa, se arrebaba mal lo otro, porque ella te vino a pedir, que la mates a él, y a quien le había contagiado el HIV, de esta manera, vos me estás diciendo, que solamente fuiste a robar, y no a matar, y es que fue así, ella quería que yo le robe la cartera, para llevarme el anillo de diamantes, y después devolvérselo, yo no sé quién disparó, yo no fui, en mi revólver, había tres balas, dispararon cinco, más no tengo, yo tampoco, esta fue la historia de Sillón, amigos, apagamos acá, tranquilo, que no está el espíritu de Omar, se porta bien, porque no es el espíritu chocarrero, no es el espíritu chocarrero, Omar es otra cosa, etc.,